En las marchas de la oposición y ese es un reflejo de lo que acontece en la Venezuela de hoy. Víctor Manuel, la evaluación de los medios que te preguntaba, ¿también tienes algunos números allí? Sí, pero no en la muestra de electores. Tenemos la participación de los medios en la muestra de clientes bancarizados. Ah, eso es interesante. También ustedes hacen encuestas con clientes bancarizados. Claro, claro. El fuerte nuestro, el fuerte de Seca Consultores, es clientes bancarizados y clientes asegurados. ¿Quieres ver esa muestra? Eso es importante. Ok. Es la pregunta 15 del ranking nacional de clientes bancarizados que está en este momento en campo. Aprovecho de decirle a todos los clientes bancarizados que pueden participar en esta muestra. ¿Es abierta? Sí, no. Participan clientes bancarizados. No, no, pero prefiero dentro del universo de clientes bancarizados. Bueno, nosotros tenemos una base de datos muy robusta de clientes bancarizados y le enviamos a esos clientes bancarizados las preguntas. Pero, ¿cómo pueden participar? Si usted ingresa en el portal infocifras.org, en cualquier noticia, al lado derecho tiene una columna, ahí hay un banner, un aviso que habla de ranking nacional de clientes bancarizados. Ahí le da un clic y va directamente a participar en la muestra. ¿Cuál es la audiencia? Vamos a los números. Bancarizados. Muevelo un poquito así. 56.5% nos responden que a través de cuál canal de televisión, a través de cuál de los siguientes canales de televisión, se entera usted de las noticias que se suceden en Venezuela. La Globovisión, en primer lugar, lidera la audiencia a nivel de las televisoras del país en cuanto a noticias se refiere. Clientes bancarizados, seguido de Televen, con el 17.4%. ¿Cuánto tiene Globovisión allí? 56.5%. No, no, ya esto es una tendencia marcada. Como diría el CNE, irreversible. Es una tendencia irreversible. Realmente los números son... Ahora, esta es una muestra que va a 650 clientes bancarizados y apenas llevamos 230 casos. Por eso están a tiempo de participar todavía los clientes bancarizados. Luego tenemos Benevisión, muy bajo, con 4.3%. Y BC, con 4.3%. Las redes sociales, mira la penetración de las redes sociales, 15.4%. No veo Televisión, no veo TV Nacional, 4.3%. Y cierra CTN24, Vivo Play. No sé qué... Ajá, Vivo Play, un canal... Un canal... Sí, por internet. Ah, ok. Con 2.1%. Esa es la audiencia de las televisoras a este momento que estamos hablando. Porque esta muestra, vuelvo a repetir, esto está en campo. Ya la encuesta de electores culminó. Pero esto está en campo ahorita. Y aprovecho también para decir lo que es el comportamiento de los bancarizados a través de las redes sociales. Vladimir, el 83% de los venezolanos bancarizados están suscritos a las redes sociales. Todos se conectan diariamente. ¿Sabes cuántas horas se conecta el bancarizado? Entre una y siete horas diarias. Caramba. El porcentaje, 64% de los bancarizados, se conecta durante ese tiempo. Y las tres redes sociales más importantes en el país son Facebook, Twitter... Instagram. Instagram. Así es. Esas son las tres marías de las redes sociales en Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Víctor Manuel García y bueno, y vamos a ir. Víctor Manuel García y bueno, y vamos a ir. Víctor Manuel García y bueno. ¡Víctor Manuel García y bueno. ¡Vaya ya te prensaos! ¡Viva!